Llegó el momento Maynigas, es hora de comparar a GTA 4 con Red Dead Redemption 2. Sé que estos juegos son muy distintos pero cada uno fue de los juegos más realistas en sus épocas, así que vamos a darle play a esta batalla legendaria de titanes de Rockstar Games. En GTA 4 dispararle a los cristales que protegen las tiendas hará que revienten, pero estos se rompen de manera total, o sea que con un solo tirito puedes cargarte el cristal completo sin que queden pedazos pegados alrededor del marco, y no importa que arma se utilice, sea con una deca o un 9 milímetros el resultado será el mismo, aunque si le disparamos a los cristales de las puertas estos no se van a quebrar de forma total, sino que solo se verán los huecos y las grietas que las balas dejan al penetrar el cristal. Eso sí, si se cae un cristal como se ve en el juego, el resultado en la vida real será muy similar, así que esto es un gran detalle, pero la pregunta es, ¿por qué carajo esos cristales se cayeron de esa forma? En Red Dead Redemption 2 al dispararle a cualquier vidrio se verá como este va quebrándose dependiendo en qué zona le impactó la bala, a veces se crearán pequeños agujeros con grietas, y otras veces se va a partir gran parte del cristal. Watchen que no pasa lo mismo que en GTA 4, aquí el vidrio no se rompe de forma completa al disparar una vez, si nos queremos cargar al vidrio completamente tenemos que gastar muchas balas, así que este punto es para Red Dead Redemption. En GTA 4 las heridas de los impactos en las piernas son muchísimo más realistas que GTA 5, al tumbar a un NPC este no morirá al instante como sucede en GTA 5, sino que quedará herido en el suelo, y en otras ocasiones, intentarán escapar muy mal heridos. Al estar heridos y asustados harán cosas peligrosas, ya que caminarán en medio de las calles y no van a reaccionar a los autos que circulan en las vías. En Red Dead Redemption el impacto del proyectil tumbará al NPC al suelo, y luego saldrá corriendo a toda velocidad para escapar del peligro. En este juego se puede notar que las reacciones de los NPC son distintas, ya que algunos corren más rápido que otros, aunque hasta donde yo sé, no he visto un NPC que se quede tirado en el suelo o al recibir el impacto de un revolver. Si se usan armas poderosas como una escopeta en GTA 4, el NPC va a quedar frito de un solo disparo, pero sin arrancar partes. Mientras que en Red Dead Redemption será mucho más crudo, ya que se le volará la parte donde reciba el impacto y el NPC quedará aturdido por unos segundos para después perder la conciencia. En GTA 4 las explosiones de las granadas se ven con efectos muy buenos, lo único que le quita realismo a esta explosión es que destellan demasiado fuego, y éstas en la vida real no son así. Luego de las explosión se puede ver que el suelo queda ennegrecido y con pequeños rastros de fuego. En Red Dead Redemption la explosión de la dinamita es un poco más realista que GTA 4, ya que es posible ver cómo se expande la onda de la explosión mediante el polvo que se levanta. Otra cosa es que el suelo quedará todo agrietado por el daño de la explosión. Y a pesar de que la explosión de la dinamita no se vea tan grande, tiene un diámetro de daño considerable, capaz de eliminar a dos jinetes y dos caballos al explotar a unos cuantos metros de distancia. La explosión de las granadas cunado entra en el agua en GTA 4 se ven sorprendentes, recordemos que este juego se lanzó en el año 2008, y aún así, sus efectos son superiores a juegos más recientes. Aquí en RDR 2 las explosiones de las dinamitas causan varios efectos en el agua, como el de las salpicaduras y la onda de la explosión que se puede observar en este caso a través del agua que se va exparciendo en forma circular. Obviamente en estos aspectos este juego es superior a GTA 4. En GTA 4 las físicas el agua y sus movimientos son muy realistas, Nico Bellic puede nadar pero no tiene la posibilidad de sumergirse, y te puedes ahogar si te quedas mucho tiempo flotando en el agua sin hacer nada. Una vez que sales del agua, el Nico Bellic estará completamente seco, como si nunca se hubiese mojado en el momento que estuvo nadando. En RDR 2 también es posible hacer lo mismo que se hace en GTA 4, Arthur va a nadar como Nico Bellic, sin la posibilidad de sumergirse, la diferencia aquí es que si te lanzas al agua cuando estés cansado, podrás ahogarte en cuestión de segundos, así que por seguridad, siempre debes tener los núcleos de salud elevados. Al salir del agua se puede notar como la ropa de Arthur está empapada, y al pasar el tiempo se va secando. En este aspecto les doy un punto para los dos, ya que ambos están bastante bien. En el Liberty City de GTA 4, la venta de armas está prohibida, así que una de las formas más fáciles de conseguirlas será por el mercado negro, en las tiendas clandestinas. Comprar armas es simple, solo te acercas al lugar donde está el arma que te interesa, y puedes proceder a comprarla, o a observar su apariencia para ver si te convence. En este juego no se especifican las características del arma, así que no sabes cuánto daño hacen, la cadencia de disparo, ni la velocidad de recarga, solamente puedes saber cuál arma es más poderosa gracias al precio. En Red Dead Redemption 2 puedes entrar igualmente a una tienda de armas, la cual estará decorada con muchos objetos y armas en exhibición, aquí para comprar municiones y armas necesitas revisar un catálogo que te da el vendedor, en el índice aparecen todas las categorías, y en cada página aparecen las armas que están disponibles con una pequeña reseña que puedes leer, sus características, para saber cuánto daño hacen y esas cosas, y también el precio de las armas con la imagen para que sepas cómo se ven. En este aspecto les doy un punto para cada uno, ya que en GTA 4 sigue siendo muy realista. GTA 4 brinda la posibilidad de acceder a distintos barres para realizar actividades recreativas, las cuales puedes hacer solo, o saliendo con algún amigo o una novia. Si andas solo no podrás pedir una cerveza o algún aperitivo, solo podrás ver a la gente comiendo, bebiendo, o pidiendo en la barra. Pero eso sí, podrás jugar a los dardos las veces que quieras con un oponente random. En Red Dead Redemption 2 los barres y entornos similares se ven mucho más vivos, las conversaciones que tienen las personas en este lugar están más trabajadas, y tienes la posibilidad de acercarte a la barra, y pedirle al cantinero que te atienda, el cual te ofrece muchas opciones, en las bebidas puedes elegir el whisky y la cerveza, mientras que en la comida te pueden servir platos muy balanceados que te darán ventajas en el combate. La cerveza la puedes tomar cuando quieras pulsando una tecla, y también puedes agarrar almendras de la taza, al hacer esto, se notará como se van acabando las almendras del plato. El bar ofrece otros pasatiempos, como el de jugar al póker, o el de ir al barbero y cortarte el pelo o la barba. Obviamente este punto se lo doy a Red Dead Redemption. Hasta aquí ha llegado la primera parte de la comparación My Niggas, más adelante traeré las siguientes partes donde voy a comparar cosas más importantes entre estos dos juegos, hay que reconocer que cada uno tiene su esencia, y ambos son espectaculares, así que bueno, sin más que decir, se despide su pana el carregato. ¡Suscríbete al canal!